Quiero darte, darte, pero es prohibido, me lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces Voy a andarte, andarte Pero es prohibido, ya lo sé Ya lo hemos hecho mil veces En mi mente, pero hoy es diferente Be, come, very big guío Be, come, very big Be, come, very big Be, come, very big Turo, 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 dame un duro No do give, come, study Turo, turo, turo Administration, I nivea Turo, turo, dame un duro, damelio No do give, come, study Quiero darte, darte, pero es prohibido, lo sé, ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces Sé que te gusta que somos así, nos vemos, lo hacemos low key Y si no llegamos a dar, de mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones, y si cambiamos posiciones, tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti, mil peces bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien